The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El juego del pasado 21 de mayo, el cual fue disputado por los Bravos de Atlanta y los Piratas de Pittsburgh fue uno de esos partidos en el que uno de los equipos se endiozan para castigar de mala manera a su oponente pero esto no se logra si no se combina una buena ofensiva con un buen dominio monticular tal y como lo hicieron los Bravos de Atlanta con los Piratas esa noche En ese juego hay que resaltar el trabajo que realizó el lanzador de Atlanta Jan Anderson quien trabajó por 6 entradas sin permitir carreras manteniendo así el dominio del equipo de Pittsburgh mientras se mantuvo en la lomita para luego seguir con esa labor el lanzador Josh Tolman quien lanzó 2 entradas sin tampoco permitir carreras pero el verdadero abuso lo propinaron los bates del equipo quienes se combinaron para hacerle nada más y nada menos que 20 carreras en ese partido si, así como lo oyes 20 carreras el marcador lo abrió el curazaleño Ozzy Alvies quien pegó un doblete que trajo a Ronald Acuña desde la tercera base para así inaugurar el marcador en la segunda entrada Ronald Acuña salzó con su honrón número 14 un batazo con bases llenas que lo colocó nuevamente como co-líder de honrones y puso el marcador 5 carreras por cero en la cuarta entrada volvió a producir conflay de sacrificio que trajo a Heredia hasta la goma en la quinta Alvies nuevamente aportó con un honrón descolgado de 2 carreras que ya había puesto a moverse el marcador hasta 8 carreras por cero para la quinta entrada vino Austin Raleigh con un honrón solitario y para la sexta vino Ozuna con otro honrón también solitario que ponía a la pizarra 10 carreras por cero pero la fiesta de palo no terminaba ahí claro que no ya que aún faltaban la mitad de las carreras para la séptima entrada Raleigh pegó el segundo honrón del partido y das mi suazo el séptimo de la temporada para poner el juego 12 carreras por cero de un partido que acabó 20 carreras por una luego del segundo gran slander juego pegado por Ayr Adreaza al jugador de posición Wilmer Defoe quien entró a lanzar por los piratas luego de que el manager diera el juego por perdido y quien permitió 8 carreras siendo junto al abridor Tyler Anderson quien lanzó 5 entradas de 10 hits y 9 carreras los más castigados en esa masacre de partido por los poderosos bates del equipo de Atlanta ¿Qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Marfrin Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima salida a la próxima el pues hasta la próxima beam tem ahí page más acompañ magn rites Gracias por ver el video.